Mercado de San Luis, tu nuevo lugar de encuentro en la calle Villa número 9 de Estepona. Redescubre tu mercado con la mejor gastronomía nacional e internacional. Mercado de San Luis patrocina este espacio. Los beneficios de la lactancia materna están demostrados, pero el libro de Gloria Colli va más allá, ayudando a conocer y a superar los obstáculos que se pueden presentar a lo largo del periodo de la estancia. Es bastante práctico, intenta ser bastante práctico, o sea, qué hacer en los casos, las dificultades que vayan surgiendo, y cómo ir solucionando todos los inconvenientes o las dificultades que se puedan ir presentando a lo largo del proceso. Todo el mundo sabe que la lactancia es lo mejor, y es lo más natural, pero a veces es difícil empezar, continuar y poder llegar hasta donde uno quiera, hasta que el niño quiera. Tu lactancia de principio a fin ofrece información para conseguir el mejor objetivo en las distintas etapas de la lactancia. La lactancia se recomienda hasta los seis meses de forma exclusiva, y luego, acompañado de otros alimentos, hasta los dos años. Y luego hasta que el niño o la madre quieran, es decir, si el niño quiere seguir mamando más tiempo, no hay ningún inconveniente, y simplemente el destete se produce siempre, o sea, el niño al final acabará destetándose. Pero la lactancia puede continuar todo el tiempo que la madre y el niño deseen. Y se puede plantear cómo influye la edad de la madre en estos primeros episodios. La edad de la madre puede influir en la experiencia que pueda tener y en la voluntad que pueda tener, pero poco más. Igual que es posible el embarazo, con sus diferentes circunstancias, también es posible la lactancia. Eso no tiene mayor importancia. Otro aspecto que puede interesar es el número de embarazos. No siempre la experiencia hace la lactancia más fácil. También depende de cada niño. Lo puede tener más fácil, pero como suele suceder, no todos los hijos son iguales. Y entonces habrá niños más demandantes, otros más tranquilos, de estos que duermen todo el día, no maman más que cuatro o cinco veces. Entonces va a variar mucho. O sea, no es solamente difícil para la madre primeriza, sino que puede ser difícil en una madre que es su tercer hijo, pero que el niño es complicado. Gloria Colli es pediatra desde hace 13 años en el Centro Hospitalario Privado Hospitén de Estepona.